Hola queridos y amables suscriptores, bienvenidos nuevamente a su canal contenido viral. Fallece Jorge Belsagüi, Director General de Stools México. La empresa Stools dio a conocer el sensible fallecimiento de Jorge Belsagüi. Quien fuera Director General de Stools México, ha caecido el pasado domingo 1 de agosto de 2021. A través de una comunicación dirigida a medios, la compañía destacó la labor de Jorge Belsagüi, quien fue pieza clave para Stools desde su llegada al país en 2014. Además, bajo su dirección, la compañía logró colocarse dentro de los primeros lugares en proyectos estratégicos y de gran importancia en el sector. Stools y sus colaboradores se unieron a la pena que embarga a los familiares, amigos y seres queridos de Jorge Belsagüi. También, destacó el compromiso de Belsagüi en todos sus proyectos. Reconoció su esfuerzo enquebrantable para integrar de manera exitosa las áreas de la compañía y su cercanía para con todos los colaboradores de la familia Stools. De origen mexicano, Jorge Belsagüi estudió una licenciatura en informática y administración. Hemos llegado al final, nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!